¿Qué es lo que se ha reforzado? No se ha requerido mucho, mucho más de lo que ya se está haciendo, o sea, cada uno en su renglón, los militares, la naval, los ministeriales, la PFP, todos están participando activamente con nosotros y tenemos helicópteros de rutina que estamos monitoreando.